Cocina saludable con Hamilton Beach. El electrónico que no puede faltar nunca ni modo dar es la olla de cocimiento lento porque nos permite estar cocinando mientras estamos ocupados en otras cosas. Los saquitos de pescado que vamos a preparar son una delicia y además saludables. Voy a colocar un chorrito de agua en la olla de cocimiento lento de Hamilton Beach la cual ya tengo encendida en el nivel high. Ahora colocamos hojas de plátano para preparar una taza. Voy a repasar nuevamente con sal y pimienta sobre los vegetales y vamos a cerrar con más hojas de plátano. Voy a dejarlo acá durante 3 horas y luego solamente vamos a venir a colocar sobre todo pillas y ensalada para disfrutar de los saquitos. Vean cómo queda esto después de ese tiempo transcurrido. Trae pescado, todo suave. ¿Y qué necesitamos hacer ahora? Muy sencillo, armar los tacos. Y consiste en colocar en la tortilla nuestra ensalada preferida y también en el reglito. Recuerde seguirnos para más recetas saludables con Hamilton Beach.